Bueno, nos han preguntado sobre los mitos del balón gástrico. El balón gástrico, el primer mito que tenemos es si es permanente. El balón gástrico no es un método permanente, es un método que dura entre 3 a 6 meses, dependiendo del paciente, dependiendo del objetivo de pérdida de peso, pero ese es uno de los mitos más importantes. El segundo es si el balón se puede pasar a otra parte del intestino. Actualmente es un método muy seguro en donde no pasa al intestino, o sea, no lo digerimos. Hay otros métodos que pueden ser digeribles, pero los más frecuentes que es por vera y spats no son de esa manera. Y la otra, el mito que uno tiene es que si duele o que crece más el estómago, no duele, no es doloroso colocar el balón y retirarlo, es por medio de endoscopía. Y también que, bueno, pues el material con que está realizado es durable y puede soportar los ácidos del estómago. Gracias por ver el video.